Hola ciudadanos, me encuentro aquí en el Congreso de la República, en el Senado, donde ayer se aprobó la maldad de reforma de la Ley 418 para habilitar la paz total, esa que permite darle impunidad a todos los bandidos de todos los pelambres en Colombia. Y ahí se plasma otra de las condiciones para destruir la fuerza pública colombiana, se genera una competencia presupuestal y orgánica al servicio militar, que es una de las fuentes importantes de reclutamiento de nuestra fuerza pública. Insiste este gobierno en cumplir, antes de que siquiera se sienten con la agenda de los helenos y a los regionales, destrucción de la capacidad operativa de la fuerza pública y vendrá la constituyente. Ciudadanos, pongámonos las pilas. Y un detallito, hay que creerle al senador Bolívar, cuando dice que los miembros de la primera línea serán gestores de paz, o sea, la primera línea es una organización armada al margen de la ley terrorista. Y porque lo negaban, no eran los alegres muchachos, las queriduras esas que el ministro García anda sacando después de que destruyen el portal de las Américas. O todos en la cama, o todos en el piso, son los alegres muchachos que protestan, o son terroristas urbanos que atentan contra los miembros de la fuerza pública, intimidan a la ciudadanía y buscan destruir el país y imponer un régimen dictatorial. Son las camisas pardas, ojo con eso. Bueno, Demar, al fin, ¿qué es la primera línea? ¿Qué es la primera línea? Los tratan de presentar como si fuera un grupo de jóvenes que buscan oportunidades, que protestan contra el Estado porque no les dan oportunidades. Y por otra parte, pareciera que los quieren poner en una situación muy difícil, y es que no son tan angelitos, ni tampoco un grupo de jóvenes que buscan oportunidades. Recordemos que en el marco del paro nacional, doctor Fernando, donde hubo actividad de ellos, de primera línea, donde hubo bloqueos a las vías, delitos que están tipificados en el Código Penal, donde hubo también hechos delictivos, recuerde usted, dos de ellos, bueno, hay tantos, pero dos que voy a recordar. Una mujer que venía por la vía, has dicho, contada hacia Bogotá, en una ambulancia, venía en trabajo de parto, no les dejaron pasar por un retén de la primera línea, y el bebé falleció, el bebé que estaba ya llegando a esta vida, falleció. Recuerden también una nena, una niña chiquita, que venía en una ambulancia, Buenaventura, Cali, también falleció por un retén de primera línea, y el señor, aquel que ingeniero en Kennedy, que terminó muerto por una guaya, que instalaron, él iba en una motocicleta y murió por cuenta de la guaya que pusieron estos sujetos. Todo eso hace pensar que la primera línea no es un grupo de angelitos. Además, lo que ha dicho la Fiscalía es que se tipificó 2.175 hechos criminales que fueron ejecutados por esos grupos de llamados primera línea, 680 casos en daño bien ajeno, 1.009 afectaciones a policías, 996 policías heridos, 3 homicidios de hombres de la policía, 7 secuestros, 3 torturas, 419 vías obstruidas, 67 incendios provocados contra la infraestructura pública, aparte de vandalizar recuerda usted los monumentos, todo eso. Pero están en la encrucijada de saber qué va a pasar con primera línea. Primera línea se ha reportado como si fuera un grupo de personas que no están contentas con el establecimiento, pero por otra parte tenemos este tema de lo que ha tipificado la autoridad respecto a las acciones de ellos. Lo cierto es que se busca que quede en libertad. El pacto histórico se ha movido de todas las maneras, a través de una ley, han buscado a través de la ley de orden público provocar la posibilidad de una amnistía que le entregue el presidente Petro a los que dicen ellos en una manifestación social hubieran cometido acciones que fueran tipificadas como desmanes o delitos. Pues tampoco se pudo porque es abiertamente inconstitucional que lo hagan. Ahora están buscando otro proyecto de ley que presentaron ya para poderles dar, darles amnistía y convertir, oiga esto bien exótico, convertir a los de primera línea en gestores de paz. Son una persona que cometió hechos que están tipificados como criminales, gestores de paz. Entonces si están en la cárcel, lo sacan de la cárcel para que sirva de gestor de paz. Es lo que están buscando. Lo cierto es que hoy en Bogotá habrá protestas por parte de estos de primera línea. Están organizadas para en Usme, en el Puente de la Dignidad, a las 10 de la mañana, en Teusaquillo, Universidad Pedagógica Nacional, a las 10 de la mañana, en Teusaquillo, Universidad Nacional, 10 de la mañana, Puente Aranda, Universidad Distrital, 10 y 30 de la mañana, Teusaquillo, en la sede de la Fiscalía General de la Nación, 2 de la tarde. Eso es lo que ha reportado la alcaldía de Bogotá y ya está autorizado para que se haga. Entonces van a salir ellos a marchar en protesta porque no quedan en libertad los de primera línea que fueron capturados con ocasión de los desmanes y del vandalismo que ejecutaron el año pasado en Colombia. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Protestan porque no los dejan en libertad? ¿Protestan porque no los dejan en libertad? Como si esto fuera, si cometieron delito y están siendo investigados o están privados de la libertad por sus conductas delictuales, pues ¿por qué razón tienen que quedar en libertad? ¿Porque el presidente se los prometió? No, no puede ser. Bueno, la primera línea. Ay, Dios mío, con la primera línea. La alcaldesa de Bogotá los llama de una manera muy particular. Mis muchachitos queridos o alguna cosa así simpática les dice. La primera línea en Bogotá. Los muchachos del corazón, dice Claudia López. Los muchachos del corazón. Bueno. Y me llama la atención, doctor Fernando, ella dice que se preocupan más por el angelito de Iván Márquez que por los ciudadanos, dice Claudia López, que parece que ya entró en modo campaña presidencial. Pero es que ella se olvida que a los muchachitos del corazón fueron los que destruyeron Transmilenio, vandalizaron los buses, incendiaron, atracaron, acorralaron a la ciudadanía. Se le olvida a ella que ella también se preocupaba más por los muchachitos del corazón que por la ciudadanía de bien en Bogotá. Muy bien. De manera que eso tenemos con los de la primera línea y que tendremos protestas. ¿Las protestas son hoy o son cuándo? Las protestas de la primera línea. Hoy. Así que prepárese usted, ciudadanos, si está viviendo en Bogotá, prepárese por esos puntos que le mencioné hace un momento porque va a ser muy difícil transitar. Usme Puente de la Dignidad, no sé cuál es ese. Me imagino que el tema del nombre de dignidad se lo pusieron ellos. Teusaquillo, Universidad Pedagógica Nacional, Teusaquillo, Universidad Nacional a las 10 de la mañana, Puente Aranda, Universidad Distrital, 10 y 30 de la mañana, Teusaquillo, sede de la Fiscalía General de la Nación, 2 de la tarde. Para que se programe, porque seguramente va a ser un caos el regreso a casa. Bueno, esperemos que no. Pero, además, invitan a esta marcha, entre otros el senador Gustavo Bolívar, para que marchen los muchachitos del corazón de Claudia López. Y dice, Gustavo Bolívar, marcharán en paz para no alimentar la narrativa de violencia de la derecha, pero piden que la marcha no sea filtrada y al gobierno que no saque el ESMAD, como lo saca a marchas de la oposición, como no lo saca, oigan este. Por favor, vea, doctor Fernando, estuvimos en la marcha pasada en contra del gobierno Petro. Ahí estaba el ESMAD. ¿Qué dice este señor? Ahí estaba el ESMAD parado, ahí en el Parque Nacional. ¿Y qué pasó con el ESMAD? Los que estaban ahí cerca del ESMAD llevaron jugo de caja, les regalaron, otros los aplaudieron. Eso fue lo que hizo la marcha en contra del gobierno Petro. No es cierto que el ESMAD no salga cuando sale la oposición al gobierno Petro. Claro que sale. Lo que pasa es que no hay violentos que los atacan y no hay violentos que quieran violar los derechos de los demás. Entonces están invitándolos, dice este senador, que lo van a hacer en paz para demostrar que ellos no son violentos. Difícil les va a quedar. Bueno, esperemos. Y si pasa algo violento, van a hacerlo de siempre. Ah, es que infiltraron la marcha y entonces es la derecha que infiltró la marcha y mire lo que terminó ocurriendo. El libreto ya no lo sabemos. El libreto no lo sabemos, pero el próximo 29 de octubre es mañana. Mañana habrá marcha contra el presidente Petro y su Petro reforma tributaria. Muy bien. Entonces en un momento estaremos con Pieron Saga, que es un empresario, columnista, organizador de la gran marcha nacional de mañana, 29 de octubre. Sí, señor. ¿No es así? Mañana, 29 de octubre. Exactamente. Entonces esperamos que Pieron Saga nos diga cómo está organizada, de dónde va a partir, cómo va a ser esta marcha mañana, sábado, sábado, mañana, sábado, 29 de octubre de 2022. La tercera marcha que se organiza en contra del gobierno de Gustavo Petro y que seguramente va de la mano, doctor Fernando, con el descontento que ya se ha visto y se ha evidenciado en las encuestas en cuanto a la gestión que tiene Petro como presidente. Treinta puntos de caída, desfavorabilidad y aceptación es lo que tiene el presidente Petro en una caída muy dura, en muy poco tiempo de gobierno. Vamos a ver cómo transcurre la marcha, como las anteriores, siempre han sido marchas en paz, han sido marchas de muy buen mensaje para el país, ¿sabe? Tranquilas, no hay agresión, no hay enfrentamientos. ¿Qué diferencia tan grande con otras marchas que por ahí se provocan o que están promoviendo para hoy? Que están promoviendo para hoy, ¿no? Sí, para hoy, sí. ¿Hoy hay marcha para respaldar a Gustavo Petro? Hoy hay marcha, no, hoy hay marcha de primera línea para exigirle a Gustavo Petro que dejen libertad a los señores de la primera línea. La marcha en respaldo, Gustavo Petro se ha dicho que la van a organizar para el 25 de noviembre, que es cuando van a salir a respaldar el enorme esfuerzo del gobierno Petro por los cambios en este país.